Bueno, amigos, bueno, como se ve conocido, está anunciado por los medios administrativos la jornada de Elkeli Zapata-Dil, en el periodo del 13 de mayo hasta el 25 de mayo, precisamente por coordinación del frente, la jornada se lanzó a convocatoria de un toque de la zona por ahora a las 8.30. En este sentido, ya han habido reportes de cacerolazos en los pinos de bares, al frente de las activistas, Rafael Menezes Cusco, Alexander Rodríguez Sánchez Cusco, Gabriel Martínez, Gabriel Cruz Menezes. En baresano han estado llamando, han estado haciendo llamar también las activistas del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. Son integrantes también de la Unidad Democrática y están Félix Rivero, Cordobía, Alexis Rodríguez, Joan Gutiérrez, entre otros activistas. Estamos dando los reportes de las cabezas principales. En Ibarra, León y la actividad, Rodríguez Ríndice, reportor que realizaron un toque de cacerolazos en el municipio de Ibarra, provincia de Orguín. En tal sentido, también, la cacimba de la pintura, también de la provincia de Orguín, la provincia de Orguín, reportaron del medio Fidalgo López, reportó la presentación de un buen cacerolazo, todo esto, en medio de coincidencias. Y desde ahí participaron activistas como Lúvia Gómez Cusco, Amaris Velázquez Arévalo, de Daima Fidalgo, Daniela Fidalgo, Yolanda Fernández, Alexei Cabrera Rojas, Ramón Miguel Aguilera Rodríguez, y quien reportó del medio Fidalgo en este momento en Baracoa, en Guantálamo. Estaban recenso de activistas de Juan Pablo II y de Miguel Valdés Camayo, también integrantes de la Unidad Democrática y Oriental. Estas organizaciones son ellos, Randy Cabella, Caballero Suárez, Joven Luz Seria Jardines, René Rodríguez Vera, Emilio Almayer de la Cruz, Jordi S. Pérez, Anderlai Guerra Blanco, Rodolfo Bartolomín Coba, Fernando Rodríguez Lovaina, y quien reporta, Fernando Rodríguez Lovaina, desde la... desde la opción de Maca y Juan Mar, estaba dando un cacerolazo también en medio de presencia policial y de la seguridad de Estado, los presidentes de los líderes, de Juan Pablo II, Francisco Luis Manzano Ortiz, Roberto González Penegrín, con él y Sara Jardera. Me estaba reportando desde la capital, activista del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, el Movimiento de las Marianas del Partido Democrático el 30 de noviembre. También una gran presencia de activistas, miembros de la resistencia interna pacífica, han asumido el llamado de este cacerolazo. Hoy se crea un aniversario más del nacimiento del mártir Orlando Zapata Camayo. El Frente lanzó la campaña este año, el joven que quiero ser, precisamente para rendir costumos de homenaje a estas figuras que fueron Pedro Luis Bolitel y Orlando Zapata Camayo, dignos, efectos para la generación de cubanos presentes y en el futuro. Vamos a llevar esta campaña para que la juventud cubana conozca quién fueron estos valiosos compatriotas que les entregaron su vida por la libertad y la democracia en Cuba. Vamos a decir como lo llevamos en el corazón, como los que pudimos participar muchos para salvar la vida de Zapata, por lo que hemos llevado de año por año también el pensamiento de Bolitel y por todos los que han sufrido la cárcel exigiendo el derecho de todos los cubanos, la libertad de todos y también para esos otros tantos que hoy forzosamente han tenido que partir al exilio. Zapata vive y nada, en nuestro corazón está con nosotros al igual que dicen Zapata vive, Zapata vive, Zapata vive, y le acusó vive. Abajo de la historia, abajo de la resistencia ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita.